Empezamos despacito con la vacunación que va a llevar la primera parte de la cantidad de dosis que han llegado para comenzar desde los propios centros municipales. ¿Cuándo calculan que podría comenzar la campaña masiva? Se dice, según nos han dicho por teléfono, que esta semana llegaría un lote importante de vacunas a Jujuy y la cuestión va a ser solamente esperar a que eso ocurra. Doctor, ¿y ustedes tienen algún caso sospechoso? Por el momento ninguno, ninguno. Hemos tenido algunos casos que alarmaban porque había síntomas parecidos a síntomas nerviosos pero que no eran efectivamente causados por rabia, porque los animales no han muerto. Entonces, ¿están a tiempo de aplicar las dosis? Porque por lo general se aplicaban antes en mayo... Totalmente de acuerdo. Se aplicaban a fines de abril, principios de mayo, empezaba a salir la campaña a la calle porque se contaba con la cantidad de dosis suficiente para poder hacerlo. Esta vuelta, no sé de qué sector de Senasa ha dependido, se ha hecho más prolongada la cuestión a causa de que no se habían hecho los cálculos necesarios de la vacuna y están apareciendo en todas partes del país casos que alarman.